...que no lo podemos necesitar durante este conéctrico, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, más o menos, ¿no? Yo no soy hablante, pero más o menos la pronunciación del chupivo. Para que ustedes determinen el cuadro fonético y fonológico de la lengua, ¿no? Entonces, Mugr. 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 Los voy a revisar, aunque hay que esconden a ver... Mugr... Mugr. 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 Ahora que ustedes están diciendo nazare, porque no voy a gestionar. Mugr. 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 Hakun. Kishi. Ushe. faro piti kirika kirika ai buni algunos pueden ser buenis también buni pita pita está bien bajo shuku sapa muerta muerta pita ca han asa hui atas yö EUR MOKUN NATO JOINA INRI CONDETTI HA REZETTI KA HAO Nuevamente ya MORFUL KERMAN MORFUL WEYLE WEYLE DE SU OCH WEY Requi, requi, o requi, o rechín también, es nariz, robo, robo, es gas, robo, o nanti, o nanti, es sar, hay variaciones de huevos, son mar, es tierra, hay nueve, o nascente, es día, el día, el mandor, sol, bueno, no es sol, sol es barrio, pero es ñute, es el día, se traduce como día, jaku, algo que está bien, está bien, jaku, kishi es pierna, kishi, ushe es luna, ushe, ushe es luna, sal es pie, sal, piti, piti es comer, piti, kivika, kivika, es el libro, un texto, un cuaderno, un préstamo ya, no, arimbo, arimbo es mujer, esposa también, arimbo, porque también hay mujer, hay chano, 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 es mujer, buene, buene, es esposo o marido, pero también es hombre, ¿no? Hay variaciones que se significa, depende del contexto y del proyecto. Tita es mamá, tita, pero cuando ustedes preguntan por mi mamá no van a decir tita, seguramente va a decir tita, 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 que es mi mamá, tita. Backe, Backe, Shuku, Backe es niño, Backe, algunas dicen puede haber variaciones, pero ahí a veces yo me equivoco con otras variedades de otras lenguas, Backe, Backe, este es Backe, Backe, este es Backe, este es Backe, Backe, este es Backe. Como agarra, tampoco he puesto ahí, es Witi, Witi, es explicativa, Witi, no es Biti, ¿no? Shuku, Shuku, es Shuku, bueno ahí porque es intervocable, ya suena Shuku, decía Shuku, ya, te digo Shuku, Shuku, es pequeño, Shuku, por ejemplo digo Tita Shuku, bueno no se dice Tita Shuku, ¿no? Tita Shuku, pero si lo junto es mi abuelita, ¿no? Tita Shuku, es mi abuelita. Tata, Tata, pescado, hay otros nombres, ¿no? Porque pescados hay variedades, Tata, no es Tata, no es Tata, es bonita, algo bonito, algo bueno, no es Tata, no es Tata. Tata, 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 o sea, el muerto va en donde es Tata, no es Tata, mujer con hijos, ¿vale? Tata, 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 Tata es como una conjunción. Tata, bueno, yo lo estoy diciendo ustedes luego van a ver Tata, algo como ir, Tata, María, Tata, Pedro, Tata, María, Tata, Pedro. es como, había una vez, una vez, esto va en todos los textos, huestióla, huestióla. Es un adverbio huestióla, se usen distintamente, no había una vez, ahora, aquí, chau, chau, es hueso, chau, huestió, chame, chame, es nombre. No, Wuhan, pues sí, mi nombre, soy Wuhan, maría, 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 soy marío, ¿no? учensos las escuelas delisco. Hana, Hana, es lengua, haní. Acta, acta, es yuca, acta, yuca, hui, que es voz, palabra, hui, hui, no hui, ni voz, no hui, solo hui, solo hui, solo hui, solo hui, solo hui, su voz, de hecho. Acta, acta, este es un prensa modelo, es hecho, acta, pero es guía y sabe, acta, es gallina, acta. Otro, uchiti, otro prensa, uchiti, perro, uchiti. Quiquín 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 Es un enfático Quiquín Muy bonita Quiquín Muy bonita En la primera canción Yo Pero aquí yo digo No funciona Después lo van a Trabajar mejor Locum Posesivo Mío Natus Es un demostrativo Natus Natumai Es la tierra Natumai Yuinan Es animal Yuinan Animales Iki Es verbo Iki es ser Iki I-I Hay la elección Iki o i El Iki El Iki es el infinitivo Puntesi Puntesi Es como enderezar Poner derecho Poner derecho Es verbo Puntesi Puntesi Hay variaciones Hay variaciones ahí Depende en qué pasa para ellos KAM KAM Es la tercera persona Singular RUTETI 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 Es matar Morir KAM Es difícil Poner ahí el KAM Porque el KAM solito No va a significar nada Y yo digo PIA CASAR Y yo digo PIA CASAR O PICASAR PIA CASAR Y yo digo PIA CASAR